El número de inscritos en las oficinas del paro españolas se acerca peligrosamente a los 5 millones. En noviembre el desempleo subió en unas 75.000 personas para totalizar más de 4.900.000. Se trata del cuarto mes consecutivo de un aumento que ha afectado principalmente al sector servicios y especialmente a la administración. El incremento de paro ha vuelto a agudizarse desde finales de 2011 tras haber padecido un brusco aumento en 2008. En solo 5 años se han destruido 4 millones de empleos a un ritmo mucho mayor que las crisis en los 70 y 90. Pero bueno, si no, pues me iré fuera y punto. Es la solución más rápida y más inmediata a buscar suerte. Fuera, porque aquí está claro que no. El gobierno atribuye esta nueva aceleración del desempleo a la baja progresiva de unas 150.000 personas, la mayoría mujeres, que recibían ayudas ahora suprimidas en tareas de dependencia. Es sin duda un mal dato. Lo es siempre que sube el paro. Pero trabajamos cada día para volver a cambiar las cosas, para darle la vuelta a esa situación, para vencer al paro y para vencer a la crisis. La otra mala noticia del día es el nuevo descenso de la población activa a causa de sí mismo de esta desaparición de los empleos de dependencia. Actualmente los 16 millones y medio de afiliados a la Seguridad Social ya son solo el doble del número de jubilados.